Avanzamos con este pedazo de rola viejo ¡Jálese, puro sudoreño! ¡Oy no más, mariente! ¡Tiempo! Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si vacaciono en París Que cuánto pesa mi Beliz Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro gris ¿Qué les importa? ¿Usted qué aporta? No ando compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito Pero si piensan que por eso he de parar Pues se equivocan No me paran ya Y puros sonoreños del compatico viejo ¡Ánimo! ¡Ahí le va, compachilo! ¡Hasta California, pariente! Les tiendes la mano Y se agarran más de ti Les abrí la puerta y se quedaron a vivir Su material no es tan sutil Les falta más por descubrir Habilidad pa' describir A ver si callan hoy por fin Y tienen poca vergüenza propia Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien vacaciono en París Con quien voy llenándome el Beliz Quien en mi casa si es feliz Tirando nubes de humo gris No nos importa La gente tonta El que se la pasa criticando que está alegre Sé que nunca me soportan Me despido ya Error No nos importa No nos importa No nos importa Gracias.